Kazan ha acogido el diálogo sobre medios de comunicación del BRICS para impulsar los intercambios y el aprendizaje mutuo. El diálogo ha sido organizado conjuntamente por el Grupo de Medios de China y la Compañía Estatal de Radio y Televisión de toda Rusia. Funcionarios de los gobiernos del BRICS y líderes del sector de los medios de comunicación debatieron en profundidad sobre la prestación de servicios informativos completos, objetivos e imparciales. En el diálogo se destacaron los cinco compromisos del BRICS propuestos por el presidente chino Xi Jinping. Estos compromisos hacen hincapié en la paz, la innovación, el desarrollo ecológico, la justicia y la intensificación de los intercambios interpersonales. También asistieron al diálogo representantes de países como Brasil, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán.